soy venido a mango a ver las novedades que tiene así que vamos a verlo todo el conjunto super chulos luego hay este jersey tipo vestido buenísimo que va de 39,99 40 y me ha gustado este y este vale también 39,99 los bonitos vecinos algunos son super monos también valen 31,99 y luego ese bolsito super mon 10 euros y luego este abrigo super bonito 80 y este abrigo también vale 80 euros y me gusta un montón este jersey de lana guapísimo 40 euros y también está este este es más barato es churísimo 30 euros y luego está este abrigo de borreguillo súper bonito que vale 80 euros es así por dentro es gordito me gusta y luego está camiseta tipo jersey que éstas se llevarían muy chulas con camisas y vale 30 euros me gusta y luego este jersey así larguito gordo gordito las manos son así este vale 40 super bonito también y este vestido así que tiene el cuello 40 euros y así queda puesto si queda muy bonito las botas que lleva los botines que lleva puestos también son super chulos y luego está esta sudadera de color beige básica que antes valía 26 y ahora vale 20 a que han cogido y han colocado todas las piezas de color beige por ahí van botines de mini bolsito con estos abrigos super bonitos también que valen 70 ahí en bris y en beige luego está este abriguito super suave vale 60 es súper suave madre mía y luego está este jersey las manos son así como las camisetas estas de boxeador que se van un montón y vale 30 muy chulo este vestido que este año se llevan un montón ahora para invierno o otoño valen 50 y luego botas altas os he enseñado un beige y está en verde en mi vida y luego está este súper chulo de lanita me encanta 30 euros voy a llevarlo con un jersey básico y sacarse el cuello y luego está este jersey que lleva perlitas las mangas vale 30 euros esta camisa también esto lo han rebajado valía 30 y ahora 20 y luego están estos botines que valen 50 esa camisa también es súper bonita y vale 40 luego está esta gabardina super larga que antes valía 80 y ahora vale 50 la misma camisa que os he enseñado en negro en blanco y luego este vestido vamos al de antes y este lleva negro y florecitas en beige y luego está este vestido y luego está este vestido y luego está este vestido guapísimo que vale 40 estos pantalones de pana así anchitos guapisimos 30 euros estos pantalones que valen 30 este vestido hay en negro y en azul y este me gusta mucho este jersey 26 euros hay así violeta y gris este jersey también súper gordito 40 euros camiseta esta también súper bonita 6 euros luego el shanko y yo uve este chaleco me ha encantado este chaleco me ha encantado vale 29,99 digamos 30 están también estos jerseys en color beige y el verde como chaleco y vale 30 ya que vaqueros pantalones de policial estos valen 30 euros también este mono que vale 50 este falsete también me gusta es así yo lo llevaría con una camisa súper larga sí, es muy chulo ¿cuánto vale? está de rebaja está de rebaja está rebajada 29,99 este esta chaqueta jersey me encanta leoparda vale 40 y luego le han puesto una camisa que vale 26 ha quedado muy bonito el detalle la camisa está aquí aquí han puesto todo de color negro y gris este jersey me encanta 40 esos colores así me encantan sí, 30 y este también me gusta pero aquí ya me voy mi hermana me está diciendo vámonos ya este 40 euros me gustan también estos que son cortitos vale 30 euros están en dos colores este también me ha gustado vale 40 y esta chaqueta súper mona 30 euros y estos pantalones me encantan porque van con todo yo tengo uno me encantan y hay en varios colores tiene sección de bolsas a mí me ha gustado esto que vale 20 este y aquí más bolsas y aquí más bolsas reflí no los todos los 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 Gracias.